Te voy a perdonar Y a partir de este momento no, no digas nada Escúchame muy bien Que no voy a permitir de ti otra jugada Te voy a perdonar Y no es una amenaza, no, sino advertencia Te tienes que cuidar Pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar por única vez Y mira que no es fácil sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelvas loco cuando piense que te amo Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Te voy a perdonar Te voy a perdonar Y yo sé que no sé más dirán Que soy un tonto Que ya no cambiarás Que ya no cambiarás Y que en la próxima oportunidad Te irás con otro Te voy a perdonar Por única vez Y mira que nos pasa Sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelvas loco cuando piense que te amo Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelvas loco cuando piense que te amo Yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Te voy a perdonar